No vaya a consolar a la viuda, dígale que ha sido un imbécil y que no ha llevado el coche a revisar. Lo siento. Quizá le convengan mis servicios, ¿eh? Joey o Brian, Automobile Station. Por favor, reparta esto entre las demás personas después de un día si necesitarán alegrarse. ¡Al galope! Me encanta vender. Debe ser patológico, supongo. ¿Y saben por qué? Porque en ese momento, en el instante de la venta, no podré estar más cerca de otro ser humano. ¿Sin protección? Solo por un día voy a hacer realidad sus sueños. Soy Joey y voy a llevarles al coche de sus sueños. ¿Leyenda, amante, vendedor? Según que piensa, este coche no está hecho para mí, pero tocando un botón, se gana espacio. Benz, Benz. No, no Benz, Benz. Benz, Benz, Benz. El modelo 300E. Es un coche americano, solo americano. Tranquilo, aquí le será difícil comprar uno ruso. Son 45.000 dólares. ¿Qué? Bueno, perdone por el susto, es lo que llamamos el shock del cheque. ¿Quiere que le traiga oxígeno? No pienso compartirte con otras mujeres, cariño. ¿A qué estás esperando? Cariño, cariño, cariño. Estás poniendo nervioso al perro. No era mi intención, perdónate. No te comunicaste con él cuando era un cachorro. No, lo sé. Ya me comunicaré, si me comunicaré con él muy pronto. ¡Cállate! Ya tuviste cantidad y yo te ofrezco calidad. Joey, estoy con un cliente. Supongo que aún te acuerdas de lo que es un cliente, ¿no? ¡Au! ¡Menudo tugurio es este! La veda está abierta para las mujeres de todos, ¿eh? No tomes tanto café. Es mi mujer, mi exmujer. ¿Qué tienes tú que ver en esto? ¿Por qué te has secuestrado? Bueno, estoy en medio de una especie de bronca familiar. ¿Comprendes lo que quiero decir? Un problema entre hombre y mujer, ¿sabes? ¿Él está casado? Sí. ¡La policía! ¡La policía! No soy policía, soy la novia de Joey. ¿Es tu novia? ¿Cómo tienes tiempo para ganarte la vida? ¿Cuántas van ya? ¿Cuatro? ¿Cuántas novias tienes? ¿Pero qué dice este Joey? Eso no es verdad. Oh, por favor, Lisa. ¿Lisa? Sabía que me engañabas con una Lisa. Oh, yo también tengo una explicación para ti. ¿Que cómo me siento cuando hago una venta? Solo puedo explicarlo diciendo que me siento muy cerca del comprador. Sí, ustedes ya me entienden. Robin Williams, Tim Robbins, Cadillac Man. Caray, me encanta vender.